Si alguna vez has soñado con ser un rey o una reina de la edad media, vivir en hermosos castillos, asistir a grandes banquetes y fiestas glamurosas, todo suena perfecto. Pero ser rey o reina en la época medieval no era tan maravilloso como podría pensarse. A pesar del poder que tenían en sus manos para hacer casi todo lo que querían, hay una serie de factores que demuestran que nuestra vida actual es más lujosa y segura que la de entonces. Hola viajeros de la historia, hoy les mostraremos cómo la vida de la realeza no era tan maravillosa. ¿Tienes curiosidad por saberlo? Pues deja tu super like, suscríbete al canal y sin más preámbulos, vayamos al video. Afortunadamente, hoy en día existen varios tratamientos para la peste bubónica, también conocida como peste negra. Pero esta enfermedad era una seria amenaza para los monarcas medievales. Cuando un brote masivo arrasó Europa a mediados del siglo XIV, murió un tercio de la población total del continente. Para curar la peste bubónica, algunas personas ataban pollos vivos alrededor de sus bubones hinchados. Las pósimas eran una alternativa popular y se mezclaban a menudo con mercurio y arsénico, que los fabricantes afirmaban que era cuerno de unicornio. Algunas bebidas curativas incluían piedras preciosas molidas, como esmeraldas y zafiros. Hoy estamos completamente seguros de que eso no evitó la peste, y ni siquiera necesitamos decir que beber mercurio o piedras molidas no mejora la salud. La mayoría de los miembros de la realeza medieval se casaron por razones políticas, estableciendo tratados entre sus respectivos países de origen. Los matrimonios mixtos entre familias a lo largo de sucesivas generaciones hacían que los cónyuges reales fueran a menudo primos. Irónicamente, la iglesia prohibió la consanguinidad dentro del séptimo grado hasta el siglo XIII, pero la mayoría de los nobles recibieron una dispensa papal o simplemente ignoraron las reglas. Algunos de los reyes medievales más famosos y sus cónyuges eran primos por motivos diplomáticos. Guillermo el conquistador y su esposa, Matilde de Flandes, eran parientes lejanos y él desafió al papa para casarse con ella. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón eran primos segundos, y la larga historia de incesto en su familia provocó muchas complicaciones de salud. El derecho divino de los reyes era más que un derecho, era también un toque. El llamado toque real atribuía poderes mágicos a las manos de un rey o una reina y los plebeyos que sufrían alguna enfermedad rogaban a la realeza que les tocara y curara sus males. Así, las personas con diversas dolencias pedían ayuda a la realeza con la esperanza de curarse. Los reyes y las reinas a veces tenían que tocar a cientos de enfermos para dispensar sus poderes y, milagrosamente, estos enfermos se curaban, no solo por el toque monárquico, sino por algunas monedas. Todos sabemos que la Edad Media no favorecía mucho a las mujeres, especialmente cuando el tema era el matrimonio. En la época medieval, muchas chicas se casaban en cuanto alcanzaban la pubertad, o incluso antes. Un ejemplo fue Lady Margaret Beaufort, madre del futuro rey Enrique VII, que se casó con Edmund Tudor cuando solo tenía 12 años. A los 13 años se quedó viuda y embarazada. Otro ejemplo, Leonor de Castilla, se casó con el rey Eduardo I de Inglaterra alrededor de los 13 o 14 años. Los reyes solían salir a cazar como deporte y era una forma de demostrar cuánto dominaban el arte del manejo de las armas de combate y de caza. Pero en estas cacerías, no todo salía como estaba previsto. Algunos animales feroces podían atacar a los miembros de la corte e incluso herir gravemente a un monarca. Por eso, en la mayoría de los casos, los reyes salían a cazar y los soldados hacían todo el trabajo, siendo solo el monarca quien daba el golpe final y, en consecuencia, se llevaba todo el título de cazador. Como es lógico, sin mucho control de la natalidad, las mujeres de la edad media se quedaban embarazadas con bastante frecuencia y la tasa de mortalidad en el parto era muy alta. Los estudiosos han debatido el porcentaje de madres de clase alta que murieron durante el parto, que puede haber sido de hasta el 15 o el 20%. En el caso de los niños, la mortalidad infantil se situaba entre el 8,5% y el 19%. Estos índices han disminuido drásticamente desde la época medieval. En la época medieval, cuando la realeza sentía la necesidad de hacer caca u orinar en medio de la noche, tenía que conformarse con una especie de olla de cerámica o de madera que en la mayoría de los casos se colocaba debajo de las camas. Estos orinales se utilizaban durante toda la noche y, en algunos casos, eran compartidos por el rey y la reina y la forma de deshacerse de estos residuos era simplemente arrojarlos por la ventana por sus sirvientes por la mañana. Los mejores castillos estaban equipados con garderrobes, un retrete medieval que tenía cientos de piedra o madera con un agujero que vertía todos los residuos en un pozo. Estos retretes insalubres debían vaciarse a intervalos regulares, además de que alguien podía ser sorprendido por la mordedura de un animal venenoso o un roedor en ese lugar. Creo que tu sofá o cama es más cómodo que un castillo en la época medieval. La realeza se trasladaba de palacio en palacio durante todo el año, pero la vida en el castillo no era tan lujosa. Construidos principalmente de piedra, los castillos solían ser malolientes y húmedos. Siempre eran fríos y oscuros en invierno, no se mantenían calientes y goteaban humedad. Los residentes tuvieron que poner tapices o telas en las paredes para hacer el aislamiento térmico, aunque esto no resolvió totalmente el problema. Después de este video, ¿a alguien le gustaría vivir como un rey o una reina en la Edad Media? Con el paso de los siglos, sabemos que las cosas mejoraron para los monarcas, pero en la Edad Media era un poco complicado, por no decir bastante complicado, ¿no crees? Quiero mucho saber tu opinión, así que déjala aquí en los comentarios y no te vayas de este video sin dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!